Expliquemos de lo que hablamos. Se trata de un robot que te sigue por toda la casa. Hola Ed, gracias por invitarme. Es como tú dices, si lo piensas por un momento, un auto autónomo básicamente es un robot. Pero la gran diferencia entre un automóvil autónomo que recorre las calles de una ciudad y uno que recorre tu casa, reside en los niveles de responsabilidad y de seguridad de cada uno. Si un vehículo autónomo dejara de funcionar mientras va por la carretera, podría provocar un accidente de auto y matar a alguien desgraciadamente. En cambio, si se tratara de un robot autónomo que circula por tu casa y choca contra la pared, nadie se preocuparía. En este último caso la tecnología es similar, pero los riesgos son mucho más bajos. Además, no se necesita un grado tan alto de precisión. Entonces es un producto más fácil de lograr y este parece ser el momento adecuado para que Apple incursione en este sector. Pensemos en el contexto que incluye la cancelación del proyecto automotor de Apple, las dificultades que enfrenta Tesla, los problemas de rentabilidad de Lucid, de Rivian y de cualquier fabricante de vehículos eléctricos que se te ocurra. Y al mismo tiempo la industria tecnológica parece estar migrando hacia el hardware alimentado por IA. Ya se escucha hablar de robots humanoides. Entonces tiene mucho sentido que Apple esté por lo menos investigando estos cambios. Sin embargo, la empresa iRobot no ha tenido un camino fácil después del intento de adquisición por parte de Amazon. Lo que me interesaría saber es dónde se desarrollará esto dentro de Apple, porque han dicho que están trasladando a buena parte del mejor talento hacia el área de la inteligencia artificial y la IA generativa. ¿Qué departamento lo fabricará? Esa es una muy buena pregunta. El departamento de inteligencia artificial en Apple está a cargo de John Gianandrea, quien solía dirigir la investigación en Google y era un ejecutivo de alto rango allí antes de unirse a Apple en 2018. Algunos de los trabajos de IA y robótica se están llevando a cabo dentro de su departamento. Además, Apple tiene un grupo de ingeniería de hardware dedicado a dispositivos domésticos que está dirigido por Matt Costello, quien en realidad era el director de operaciones de Beats hasta que Apple adquirió esa empresa hace una década. Me parece que este será un trabajo conjunto entre esos dos departamentos principalmente. Hay otra cuestión que quisiera destacar además del robot doméstico. Apple también está explorando a fondo la incorporación de robótica a otros tipos de dispositivos. Uno de los productos en los que han estado trabajando en secreto durante ya hace unos tres o cuatro años es un robot de mesa. En realidad es como un iPad gigante colocado en un brazo robótico. Está muy bueno, la verdad. Por ejemplo, si estuviéramos en una llamada por FaceTime, la pantalla del brazo robótico se movería para imitar los movimientos de la cabeza. Podría ser un gesto de asentimiento o imitar una risa o cualquier otra cosa que sucediera en la conversación. Lo que se lograría con eso es una especie de experiencia de telepresencia. A decir verdad, estoy totalmente convencido de que la robótica será el área más novedosa y de mayor importancia en la que Apple enfocará su atención a partir de ahora. Ya empezaron a destinarle algunos recursos, y me parece que ese apoyo va a crecer exponencialmente en los próximos años. Hay algo importante que tener en cuenta. Es cierto que cientos de personas fueron despedidas del proyecto automotor de Apple y ya no tienen trabajo en la empresa. Pero al menos algunos equipos del proyecto automotor se reubicaron en el de IA y robótica. Así que es una clara área de interés en este momento, aunque estemos en una etapa muy inicial del proceso de desarrollo del producto. ¡Gracias!